Hiroshima, me dice Fede, que se dice efectivamente. ¿Cuántas cosas aprendo en dos minutos a hablar con vos? ¿Y cuántas de esas cosas están volcadas acá? ¿Qué tenemos para presentar, Fede? Tenemos un especial en tn.com.ar en donde pueden recorrer el domo de Hiroshima, que es uno de los pocos edificios que se mantuvo en pie tras la explosión hace 74 años. Cada 6 de agosto se conmemora, obviamente, el día de la explosión de la primera bomba atómica en la cual murieron 74.000 personas, 70.000 personas, al instante, y otras 140.000 por las heridas y por leucemia, con las consecuencias de lo que fue la explosión nuclear. Es casi formalmente el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, continuaba la Guerra del Pacífico. Y esto fue la bomba que lanzó Estados Unidos sobre la ciudad de Hiroshima y tres días después sobre la ciudad de Nagasaki. Este lugar que estamos viendo en una especial que hicimos 360 grados con nuestras cámaras, para que la gente pueda conocer lo que es este Monumento de la Paz que se preserva desde hace 74 años, un edificio que tiene una historia anterior, que pueden conocer en la nota de tene.com.ar, de qué era, para qué servía y por qué era importante, antes de la explosión de la bomba, este edificio, por qué era importante para la ciudad de Hiroshima. Pueden conocer un poco de su historia. Y también, obviamente, este edificio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un lugar que es un monumento de la paz. Y, obviamente, para recordar lo que fue la explosión nuclear y para pedir, obviamente, por la abolición de todas las armas nucleares. Vos estuviste en ese lugar. Yo estuve ahí. Y por eso está contado en primera persona. Claro, la idea fue recorrer con una cámara 360 el lugar y que la gente pueda también vivir en primera persona, más o menos como es el lugar, con nuestra cámara y rotando con información que tiene al respecto del lugar de Hiroshima. Obviamente, Hiroshima es una ciudad que ya está totalmente reconstruida. Es una ciudad bastante similar a cualquier otra ciudad japonesa. Pero, claramente, esta zona especial sobre este delta que tiene en la zona de Hiroshima se preserva tal cual estaba en el momento de la explosión. Así que, bueno, es un buen lugar para recorrer. ¿Pueden encontrarlo? ¿El especial en la web? Está en la página de tn.com.org. La pueden encontrar en la home. Y, bueno, conocen un poco más de lo que es este lugar en Japón. Magnífico trabajo. Gracias, Fede. No, por favor. Seguimos.